El mazo isoárico muestra cómo las altas presiones siguen limitando la entrada de frentes por el oeste. Para la jornada del viernes se espera que puedan darse precipitaciones en forma de lluvias o chubascos en la zona del noroeste. Más nubosidad en la mitad norte-peninsular que irá disipándose a medida que avanza la jornada hacia los más despejados en el resto del país. Las temperaturas, las máximas, disminuyen ligeramente sobre todo en zonas del interior. Las mínimas se mantienen. Para la jornada del sábado se espera que continúen los chubascos en la zona noreste, mientras que el resto del país se mantendrá con los cielos despejados a lo largo de todo el día. Eso incluye también a las Islas Canarias que las temperaturas siguen manteniéndose con máximas de hasta 25. En zonas del interior se espera que las mínimas desciendan o se mantengan y las máximas asciendan. Para el domingo se espera la entrada de un frente que dejará precipitaciones en toda la mitad oeste-peninsular. El oeste se mantendrá más despejado y con temperaturas más altas que pueden llegar hasta los 21 grados en el norte. Las mínimas, por su parte, ascienden debido a la nubosidad. En Europa se espera que el sábado haya una mayor concentración de nubos en la zona centro y en el norte. Precipitaciones posibles en Varsovia y Moscú. Temperaturas que siguen en las del día anterior. El domingo se espera que la nubosidad se disipe en zonas del interior y que sean más agradables las temperaturas hacia el sur.